Yo no he asistido nunca a las charlas Naukas de manera presencial, pero conocí al proyecto de Naukas por Juan Francisco, a través del congreso que hubo de Flip Clarum el pasado año en Madrid, él era el ponente del congreso, y entonces presentó el proyecto y me pareció muy interesante. A raíz de ver la primera charla Naukas hace dos años en Bilbao, quedé francamente impresionado y con ganas de traerlo. Sobre todo y fundamentalmente eso, ver cómo esas personas tienen el gusto por la ciencia, cómo la transmiten. También a mí me parece importante que trasladas la ciencia a los alumnos de una manera mucho más amable, no la académica a la que están siempre acostumbrados en el aula. Charlas con mucha ciencia, escepticismo y humor. Probablemente si tú no les trajeses la charla en vídeo, ellos no se acercarían de manera autónoma a este tipo de contenidos, entonces también el éxito es la idea. El hecho también de que las charlas tengan esa duración de 10 minutos nos facilita mucho el poder proyectarlas dentro de un centro educativo.